Las piernas me duelen, pero mi sueño es primero A mí nadie me va a detener, yo sé lo que quiero Juré que mi bandera iba a cargar por el mundo entero Lo le, lo la, lo le, lo le, lo Que tu voz no cae en la verdad, grítalo pa'l cielo Lo le, lo la, lo la, lo la, lo le, lo le, lo